¿Está alguien todavía aquí? Si están vivos, dame señal de vida, por favor ¡Hey! ¡Jaleluya! 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 Dale un grito de victoria, ahí donde tú estás parado Todavía Dios está aquí, ¡Jaleluya! Te adoramos y te bendecimos, Jesús Caminaré por el fuego Y por la oscuridad ¡Hey! ¡Cámonos! Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán ¡Cámonos! ¡Cámonos! Caminaré por las pruebas ¡Hey! ¡Y el valle! Y el valle del temor Caminaré Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán ¡Dios! Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Libre estaré Pues solo es solo Dios Que en el trono está ¡Habrá alguien que reconozca Y en tu victoria Y en tu victoria Andaré Yo caminaré Con tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán ¡Dios! Dios es fiel Si tú sabes que Él puede Si tú sabes que Él es más grande ¡Levanta tu voz! Y no me vencerán Que pueda enfrentar ¡Sobreano Dios! ¡Sobreano Dios! En el trono está ¡Infinito! ¡Maltísimo! ¡Maltísimo! ¡Sobreano Dios! ¡Sobreano Dios! ¡Sobreano Dios! ¡Sobreano Dios! ¡Sobreano Dios! Dios es fiel Él puede Que quiere escuchar el pueblo Más grande que ni haces que pueda enfrentar por siempre y besaré el suyo Dios en el corazón Dios es fiel vamos solo lo que ha reconocido que Dios es fiel solo los que han reconocido que Dios tiene poder solo los que han reconocido que en el trono el rey de reyes el mero mero el alfa el omega todavía está pueden entonar esta alabanza con poder con autoridad como un sioga si eres tú levanta tu voz el gigante que pueda enfrentar por siempre y besaré pues solo no es solo yo no es solo yo En el trono está Gloriosa Súbela Soberano En el trono está Vivida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se debe beber Se debe beber Se debe llamar Se debe llamar Dele me llamar Dele Soquía seque Selea seque Selea sotea Subía supa Soya sella Soquesa Sorequía seca Soya pasa Soye Sobebe Shea Soque Selea beso Dele llamasa Subiruyo Vájase Sobre el alma En el trono está Gloriosa 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 Sobre Sobre el Nano En el trono está Infinito Magnifico Magnifico Sobre Sobre el 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 Soberrano, soberano Dios Como él no hay otro En su trono reina Por los siglos de los siglos En su trono reina Soy amándole, amándole, ya seré Soy amándole, ya vaso, rey Acándole, ya vaso Seré vejándole y sanabaya Dios es fiel Él siempre es fiel Es más grande Que el gigante que puedo enfrentar Yo libre estaré Pues solo Dios En el trono está Glorioso, victorioso Soberrano, soberano Dios En el trono está Infinito, magnífico Soberrano, soberano, soberano, soberano En el trono está En el trono está Infinito, magnífico Sobre, sobre, sobre Sobre, sobre, sobre Sobre, 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 sobre Sobre, sobre tu problema Sobre, sobre tu enfermedad Sobre, está Jehová Sobre, sobre, sobre Sobre tu aflicción Sobre, sobre tu pena Sobre, Jehová está sobre todo Jehová rey de gloria Jehová rey de poder Jehová rey de autoridad Jehová rey, está alguien aquí Que reconoce que el rey de reyes Y Señor de señores Se pasea Sobre el ano Jehová rey de gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios está aquí Su gloria cubre este lugar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Con tus manos levantadas Vamos únete casa, únete Casa de Dios, únete, únete Únete Elevamos alabanzas Elevamos alabanzas Elevamos alabanzas Yo siento que la sequina de Dios va a cubrir esta casa Ahí está Ahí está, ahí está Está alguien aquí Mientras tú adoras los ángeles tienen que callar Mientras tú glorificas los ángeles tienen que callar ¿Por qué? Porque los ángeles tienen que adorar a Dios Tú y yo queremos Lo que quieren, lo que quieren Levanta tu voz Lo que quieren, lo que quieren Levanta tu mano Levanta tu voz Y Y Y Y Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hay gente que dicen Pero ellos no están cantando letras La presencia de Dios A veces ni se puede describir Solo cantarla Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh